¿Qué es el Superplay? Superplay lo que tiene, digamos, de diferente a lo que normalmente cuando asistimos a un concierto vemos, entre otras cosas es que se escucha por auriculares, entonces para entender todo lo que está sucediendo en el show, porque se van grabando instrumentos y se suman instrumentos con otros, solamente es a través de los auriculares. ¿Qué es el Superplay? Mirá, dentro de lo que serían los pedales, o sea, de lo electrónico, básicamente es un pedal que se llama loop, o sea, pedales de loop que es para grabar en el momento lo que se toca y que quede sonando y encima poder sumar más sonidos. Y después efectos de guitarrista, que son para transformar los sonidos del instrumento de percusión que utilizo. Después lo que hay es una gama muy amplia de instrumentos de percusión que no estamos capaces que son muy acostumbrados a manejar acá, bueno, acá hay muchas partes, porque son instrumentos bien puntuales de algunos lugares donde he estado y me enseñaron, pero que salen un poco por fuera del lenguaje más popular de la percusión, ¿no? Y ahí sí, o sea, la tímbrica del show es como bien variada, desde un mate gigante que va dentro del agua a, no sé, unos caños de plástico, a calimbas, es bien variada la textura de instrumentos. El sábado próximo, aquí mismo en la Casa de Cultura, con carnavales del mundo, sin auriculares, ahí ya es otra propuesta, que nunca vinimos aquí a Maldonado, o sea, que es una buena oportunidad para que vengan a disfrutar ese show que también está muy bueno. Mi libertad, mi libertad.